Bremont afirmó que reconoce que el Ministerio de Educación ha realizado el trabajo necesario para que los estudiantes aprovechen el desarrollo de la labor docente frente a la pandemia que desde hace dos años está afectando al mundo, obligando a crear nuevas estrategias para avanzar en cada renglón de la vida. Octavio Bremont expresó entender que ese ministerio está realizando su labor y que ya depende de los maestros y padres de cada estudiante que éste continúa avanzando satisfactoriamente. Y el país ha sido ejemplo de las medidas que ha tomado con la finalidad de aprovechar el tiempo y de aprovechar los recursos con la finalidad de que la educación llegue a todos los rincones. Por eso educación hay que reconocer que ha dotado a las escuelas, que ha dotado a los estudiantes y que ha dotado a parte de la familia de los elementos tecnológicos fundamentales para que cada estudiante en cada rincón del país tenga el acceso a la educación y pueda aprovechar el tiempo.